¡Suscríbete al canal! Y sin más preámbulo, vamos a presentarles los titulares de las noticias más importantes que destacaremos hoy. Titulares Se desarrolló jornada de trabajo en Barinas con la presencia del ministro Menéndez y el presidente del INCES, Luis Berrizbeitia. Arrancan proyectos integrales socialistas en el INCES a nivel nacional. Maestros y maestras pueblo se forman para lograr independencia y soberanía tecnológica. Se fortalece a través del INCES Proyecto de Artes Circenses. INCES y Bolipuertos crean alianza institucional para darle formación a trabajadores portuarios. Secciones Hoy conocerán el proyecto Aprovechamiento de la Nuez de Calderas que se da en el Estado Barinas. Micrófono Popular, visita el pueblo de San Pedro del Río en el Estado Táchira. Le traemos parte de la historia de una maestra pueblo en la sección de Amor y Constancia. Omaida Ibarra actualmente vive en Barinas. Comenzamos inmediatamente con informaciones y es que en una jornada de trabajo convocada por el INCES, la cual tuvo lugar en el Estado Barinas, contó con la presencia del ministro del Poder Popular para Industrias, Ricardo Menéndez, quien enfatizó que el INCES es pieza fundamental en los procesos formativos de la gran misión Saber y Trabajo Venezuela. Vamos a fortalecer, de acuerdo a las orientaciones que se han venido dando, los colectivos, porque a medida que vaya pasando el gobierno de calle por cada uno de los estados, tenemos que estar haciendo los levantamientos nosotros de las situaciones y estar atajando y estar montando proyectos integrales socialistas en cada uno de los espacios. Trabajar con la gente, entender sus necesidades. Si nosotros, como decían los otros camaradas que me antecedieron, no hacemos el trabajo, como decía Alberto, si nosotros no lo hacemos, que en este momento somos vanguardia y tenemos que entenderlo, o sea, ahorita nosotros somos la vanguardia del que se está pensando para transformar las cosas desde la institucionalidad. A los maestros que preguntan, porque preguntan, ajá, ¿y el año que viene me van a volver a contratar? Hay que decirles con claridad, si el año que viene los tenemos que volver a contratar, es porque usted no está creyendo en lo que está haciendo. Porque si usted cree en lo que está haciendo, usted es coherente con lo que está haciendo y usted va a terminar en el proceso productivo que está impulsando. Aquí los INSE tienen que ser la vanguardia. Ustedes están llamados a ser la vanguardia. Pero así como existía un maestro de escuela, no existía así. El maestro de escuela que se quedaba en la escuela todo el tiempo y que era el coordinador de esa formación, tiene que haber alguien fijo, permanente en el espacio productivo. Del Ministerio de Industria ponemos ya las 108 fábricas que tenemos en revolución para que se instalen los maestros, los formadores en la fábrica. Proyectos integrales socialistas de formación INSEES favorecen las necesidades del pueblo organizado en todo el territorio nacional, contando con la participación de trabajadores, maestras y maestros pueblo, colectivos sociales y sujetos de aprendizaje. Se trata de saber cuál es el propósito de esa capacitación o de esa formación integral. Porque ahora no se trata simplemente de tener el valor instrumental, se trata de saber para qué transformamos, cómo nos apropiamos de nuestro propio trabajo y así poder ser sujetos libres de la patria, seguir construyendo patria. El INSEE, aquel INSEE viejo, aquel sistema, aquel sistema educativo que obedecía al sistema neoliberal, hoy se han roto esas cadenas gracias a nuestro proceso revolucionario, que hoy permite que nosotros como sujetos de transformación de nuestro proceso revolucionario, estemos aquí dando y expandiendo nuestro conocimiento a par de nuestros facilitadores. Se llevó a cabo el primer encuentro de colectivos del Eje 2 en la Azulita del Estado Mérida por parte del INSEES, en donde maestras y maestros pueblos recibieron orientaciones en cuanto al uso de tecnologías libres. En este momento en particular estamos aquí en la Azulita, Estado Mérida, para iniciar la formación de maestros y maestras en tecnologías libres. Tenemos aquí compañeros y compañeras de seis estados del país, aproximadamente 70 personas que corresponden al Eje Territorial Número 2, y que en este momento están haciendo ese cambio de paradigma, de lo que eran antes unas tecnologías privativas que eran usadas para oprimir, para subyugar a los usuarios, y en este momento les estamos dando ese enfoque de liberación, para comenzar a partir de este momento a generar proyectos de formación, de investigación, de producción con tecnologías libres. Es necesario, y así lo hemos hecho, que la formación en tecnologías libres sea obligatoria para todos los proyectos integrales. El INSEES llegó al nuevo circo de Caracas para dar acompañamiento en el proyecto de las artes circenses. Todo ello, enmarcado en el proceso de transformación que lleva la institución en todo el país. Bueno, con el INSEES hoy estamos haciendo historia. El INSEES es la única o la primera institución que nos está ayudando en la certificación de los artistas en formación. Por primera vez vamos a tener artistas certificados, o ciudadanos y ciudadanas certificados en el arte circense, y eso es un gran logro. Con ello están involcándose no solamente en la certificación, sino en la implementación de materias alternativas y materias que van a reforzar el desarrollo de los sujetos y sujetas en formación. Proceso cultural, no nada más en Nuevo Círculo, sino en Caracas y en Venezuela está excelente, porque en realidad nosotros no tenemos una base circense formativa que nos ayude, y aquí hay artistas para tirar para el techo, y no solo eso, sino que son demasiado buenos, y hay que darle validez a ese esfuerzo que ellos están haciendo. Estamos agarrando a estos jóvenes con ese potencial empírico, y los estamos formando, los vamos a certificar para que ellos puedan, de esta manera, poder llevar esa formación a otras comunidades, a otras parroquias y así. Más de 5.000 trabajadores de los terminales marítimos de La Guaira, en el estado Vargas, y de Puerto Cabello, en el estado Carabobo, se unen a los proyectos integrales de formación, gracias a la acción conjunta entre Bolivariana de Puertos y el INCES. No es que el INCES viene con un pen, no es que el INCES viene a dictarle a ustedes conocimientos, unos expertos ya tienen, sino que los vamos a construir con ustedes. Ustedes van a hacer sus planes de formación, en mesas de trabajo, con los compañeros facilitadores, maestros, pueblos del INCES, ustedes van a conformar sus propios procesos de formación. Estamos haciendo en este momento la indagación de contexto, pero luego vamos a hacer la certificación de saberes y experiencias, y de allí vamos a sacar los maestros y maestras necesarios para comenzar con un plan de trabajo que resuelva los problemas del puerto con sus propios trabajadores. Tiene que ver con la integralidad del proceso, cómo se levanta todo lo que implica un puerto en el esquema de trabajo socialista con nuevas relaciones de producción, con una nueva lógica y dinámica de ver todo el tema, y a partir de ahí se está estructurando en colectivo la matriz formativa que al final va a ser lo que desarrolle el proceso formativo que va a involucrar todo lo que es el tema de INCES. En el sector La Vega del Molino del estado Varinas se encuentra la sede de la cooperativa Aromas de Calderas. En esos espacios se desarrolla el proyecto Aprovechamiento de la Nuez de Calderas, acción que nace del trabajo en conjunto del INCES y la comunidad organizada. Se siguen impulsando saberes y conocimientos dentro del proceso de transformación que lleva a cabo el INCES. ¿Recuerdan el nombre de nuestro proyecto con el que estamos trabajando? ¿Cómo se llama? Aprovechamiento de la Nuez de Calderas Aprovechamiento de la Nuez de Calderas El proyecto Aprovechamiento de la Nuez de Calderas nace del trabajo en conjunto del INCES y de la comunidad organizada del sector El Molino, municipio Bolívar del estado Varinas, la cual cuenta con 176 habitantes, aproximadamente para un total de 45 familias. En este proyecto de lo que se ha denominado Aprovechamiento de la Nuez, pues también me ha permitido aunarme a ese colectivo de manera que podamos influir con ellos en lo que es la participación de la higiene y manipulación de alimentos. Muy importante porque ellos van a procesar unos insumos para los cuales esa transformación les van a dar una connotación especial a medida que se vaya conociendo el producto. Para que nosotros así, así vamos adelante, ¿verdad? Y tengamos una vida mejor, ¿verdad? ¿Cómo mejor? Porque ya nosotros sabemos el aprovechamiento que tiene la Nuez y ya no la vamos a botar como hacíanos antes. Uno tenía que ir hacia Varinas, ahora no. El maestro del INSE que nunca habíamos tenido acá en la comunidad, ahora sí nos los mandan con esta nueva modalidad del INSE en la formación. Este proyecto tendrá una duración de 680 horas. Además, contará con dos maestras y un maestro pueblo provenientes de la misma comunidad. Que ya no es un solo maestro o una sola maestra, sino que hay un equipo de maestros que trabaja con un proyecto, en nuestro caso tan importante como la Nuez de Caldera. Y se formarán 20 mujeres campesinas, donde juntas construirán los saberes necesarios para impulsar este proyecto integral del procesamiento de la Nuez. Proyecto sustentable económicamente. Las ganancias se destinarán para servicios sociales de la comunidad, específicamente para generar un impacto positivo en el medio ambiente. Se está creando un semillero de mil árboles, entre los cuales se encuentra el de la Nuez. De esta manera, se hace realidad el compromiso social que tienen los sujetos de aprendizaje con las comunidades donde se desarrollan sus proyectos. Seguimos con más informaciones, pero esta vez la sección micrófono popular. Nos presenta un atractivo pueblo del estado Táchira llamado San Pedro del Río. Johnny Sánchez nos trae el reporte desde esta interesante joya turística de los Andes venezolanos. Veamos. En esta oportunidad, micrófono popular se traslada al estado Táchira. Para conocer uno de los pueblos turísticos más importantes del estado. ¿Estamos aquí con la señora? Modesta Ramírez. Señora Modesta Ramírez. La importancia que tiene este pueblo de San Pedro del Río a nivel turístico para el estado. ¿Por qué es considerado como uno de los pueblos turísticos más importantes? Porque cuando nadie creía en el turismo, nosotros fuimos los verdaderos hacedores del turismo en el Táchira. Y hoy en día hemos hecho de un pueblo que se estaba muriendo el ícono del turismo en el Táchira. Es un pueblito como que conserva mucho las tradiciones. Es un pueblito donde las personas tienen una cultura muy linda. El pueblo todavía conserva su estilo antiguo, las carlas vías de piedra. Sus casas son de los tiempos de antes. Las mantienen bien fresaditas, bien pintaditas. Muy lindas. Aparte de ello, tenemos muchísimas representantes en el área musical, incluso en el sistema de orquestas, en la parte cultural, escritores y músicos, que dejamos siempre en alto el hecho de ser río Pedranza. No hemos perdido nuestras tradiciones. Hemos rescatado muchas que se habían perdido. Con nuestro propio esfuerzo nos hemos transformado en lo que somos hoy. Unas personas han aprendido a ser dulces, otras personas han aprendido la cocina en todos los niveles, a nivel internacional y nacional. Otras personas se han hecho artesanos. Y así hemos logrado estar en el sitio que hoy tenemos en el Estado Táchira. De verdad, pues el pueblo los fines de semana es muy visitado por muchos turistas. A mí me encanta San Pedro y lo recomiendo para todas aquellas personas que quieran venir a conocerlo. Es lindo. Se van a llevar algo muy bonito de este pueblo. Somos Rosandes, somos todos corazón. Pues somos gente cordial, que tenemos muchísimas cosas que ofrecer y recibimos a propios y extraños con los brazos abiertos. Con estas maravillosas imágenes de San Pedro del Río, culminamos micrófono popular. Desde aquí, desde el Estado Táchira, INSES TV. Hoy, en Amor y Constancia, los invitamos a conocer a Omaira Ibarra, mujer luchadora, emprendedora, artesana, ama de casa y maestra pueblo. Veamos este trabajo especial. Sí, las circunstancias me han hecho viajar muchísimo de un lugar a otro por cuestiones de trabajo. Casi que conozco todo el país, todo el Estado de Mérida, toda Avarina. Y Caldera, con sus majestuosos bosques de café, ¿verdad? Hicieron que me quedara aquí. Pero más que Caldera, la idiosincrasia de su gente. Usted la ve de día, de noche, inquieta, porque su preocupación va más allá de eso. Es de saber que su comunidad esté atendida, su entorno esté atendido. Y cuando se necesita de la colaboración de otras personas, pues ya conoce a quién dirigirse, con quién o a quién busca para que en estos casos la participación sea un complemento exitoso. Creo que soy muy afortunada, porque en estos hermosos bosques de café, me encontré con José Amadeo. José Amadeo es mi esposo, es también caficultor. Con él aprendí a ser caficultora. Con él aprendí algo que no se aprende en la universidad, que es a ser campesina, es a trabajar en el campo. Para mí ella es muy importante. Y a través del tiempo que tenemos viviendo, ya nos conocemos mucho. Amor, ¿qué tal lo que yo no siento? ¿Cuánto le quiere mucho? Mucho, mucho. Mis hijos estudian en Mérida. Uno estudia Administración de Empresas Socialistas y el otro estudia Diseño Gráfico. Mi mamá constantemente está aquí, tiene 72 años. Le encanta estar aquí. Quisiera reseñar todo el agradecimiento que siempre le hago a mi tía Digna y a mi tía Inés, porque ellas fueron precisamente las que me hicieron entrar dentro de este mundo de la artesanía. Entonces, esa parte familiar bonita que uno recuerda y que siempre mantiene viva. También dirijo unas danzas de la comunidad, que son las danzas de la vieja molienda, en la cual me encanta porque, además del trabajo de que las niñas y los niños se incorporan en una actividad cultural que hoy día son las únicas danzas del Estado Barinas que crearon inscritas en el Sistema Nacional de Cultura Popular. Y eso para nosotros es un orgullo. Y para ellas en su inocencia, que pasaron a convertirse en maestras de danza a muy corta edad, también lleva una formación de valores. Hago casi que de todo. Por lo general, me levanto a eso de 4 o 5 de la mañana para, en primer lugar, ordenar mi planificación de salir a hacer mi trabajo como maestra del INSEE. Estoy muy contenta con esta nueva modalidad del INSEE, porque a nivel nacional el INSEE se sentó con los organismos que nos dan financiamiento a los consejos comunales y en esa mesa de trabajo se pusieron de acuerdo. Si hay proyectos de construcción de viviendas o hay proyectos de ecoposadas, de operadoras turísticas, de todas esas cosas, si hay ese tipo de proyectos, este año el INSEE nos sorprendió diciéndonos la comunidad de Guaitó, la Laguna, la Agua Blanca, Palmarito, que está detrás de aquellas montañas que están al fondo, casi a dos horas y pico de camino, a pie, porque no hay una carretera que nos permita el transporte a pie o en burro. Hasta allá está llegando la formación del INSEE con un maestro de albañilería, un maestro de electricidad, un maestro de herrería, y por supuesto que no puede faltar en nuestra formación de nuestro INSEE socialista, está también una maestra de impacto sociopolítico, ambiental, cultural, de salud y de seguridad. Entonces imagínense ustedes para la gente de Palmarito, a dos horas y media del pueblo, con un traslado en mulas a caballo o a pie, que tienen que cruzar tres quebradas más grandes que esta. Esas personas teniendo allá ahorita un grupo de maestros del INSEE con un proyecto de formación para la construcción de 30 viviendas que a su vez tienen aprobadas por la gran misión Vivienda Venezuela. Eso no se veía antes en el INSEE. Yo puedo decirte que sí se está cumpliendo lo del Plan de la Patria, porque dentro de los objetivos de formación del Plan de la Patria aparecen los aprendizajes por proyecto. Aunque no decía quién iba a ser el ente responsable, hoy día yo te puedo decir con toda propiedad que el ente responsable de que se cumpla el objetivo de formación del Plan de la Patria es el INSEE socialista. Sin lugar a dudas que conocer la hermosa historia de la maestra Pueblo Mayra Ibarra fue muy conmovedor. ¿Qué te pareció a ti, Antonio? A mí me pareció hermosa y conmovedora. Pero hemos llegado al final de esta edición de INSEE TV. No olviden seguirnos por nuestra cuenta Twitter arroba INSEE socialista y enviar cualquier sugerencia a prensainces arroba gmail.com Y ver nuestros videos a través de nuestro canal en YouTube. Solo tienes que teclear INSEE TV y enseguida estaremos contigo. Gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima edición de INSEE TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!